Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver cuáles son los adverbios de negación que se utilizan para negar una información. Ejemplos. No, nunca, jamás, tampoco, nada, ninguno, ninguna, ni siquiera, para nada. Muy bien, espero con estos ejemplos les hayan quedado claro cuáles son los adverbios de negación. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.